El pollo Se mete al negocio, debe tener pantalones Se dice el toro Contreras, a todos sus camaradas Tengan cuidado compitas, porque la vida se acaba En el negocio que andamos, no hay que confiarnos de nada En Jalisco tengo fama, en Tamazulá ni hablar Ya me vine a California, acá me pienso quedar Allá me traían cortito, la judicial federal Tuve amigos judiciales y los tenía controlados Ya los cambiaron de plaza, llegaron otros pesados Mientras conocen mi nombre, negociaré de este lado Ahora me ven por Tijuana, Los Ángeles y Nevada Me gusta gastar dinero en amores y jugadas Al fin que cuando me toque, no me voy a llevar nada Que me canten los corridos, de polvo y de contrabando Que suene fuerte la banda, mientras yo sigo gustando Que aquí traigo un periquito, que canta y hace milagros Que suene fuerte la banda, mientras yo sigo gustando